El Hotel Plaza Nueva está situado en la céntrica Plaza Nueva de Granada, a poca distancia de la Alhambra y del fascinante barrio del Albaicín. Ofrece conexión wifi gratuita y habitaciones con aire acondicionado, televisión vía satélite y baño privado. En el Rambal Hall del hotel se sirven desayunos bufeta a diario. El establecimiento está a menos de dos minutos a pie de una gran variedad de bares de tapas, restaurantes y tiendas. La recepción del Hotel Plaza Nueva abre las 24 horas y proporciona información sobre la ciudad y entradas para la Alhambra. También cuenta con servicios de alquiler de coches y de venta de entradas. El hotel está cerca de dos preciosos paseos junto al río, la Carrera del Darro y el Paseo de los Tristes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!